¡Adiós, chico de mi barrio! ¿A dónde deprisa vas a ir? Pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, juegas con mi bollera así Regálame tu sonrisa y siembra mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Y acuérdate con el pelo y los pies descalzos Para la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote ¡Gracias! ¡Gracias!